Buenas noches, país que se prepara para elegir mandatarios y legisladores regionales entre una playa de candidatos que provienen de viejos y nuevos clanes políticos y que no serán propiamente agentes del cambio. Oye, Santi, pero suenas muy fracasómano. Y con toda la razón. Pues mucho candidato repitente, mucho candidato con expediente, mucho candidato con triunfo asegurado, pues cuya posesión tal vez quede pendiente. Por ejemplo, ese en el que todos estamos pensando y también el viejo sabroso de Rodolfo que está inhabilitado, entre otras cosas, por expresarse de manera grosera frente a sus ciudadanos y electores. De lo que se perderá Santander sin ese viejo pendejo, lo amamos. De lo mismo que se perdió Colombia, en todo caso, pues hombre, la suerte está echada. Y el próximo domingo viviremos la gran fiesta de la democracia en la que cambiará todo para que todo siga igual. Como igual sigue firme en las calles de la patria, el pesadón apocalíptico contemporáneo. ¿Por qué estoy hablando así? ¿Estás bien? Como Gloria Valencia. Un saludo a Gloria Valencia. Donde quiera que esté. Y a Fernando González. Pacheco. Pacheco. Con Santiago Foquín Boure. Un Pacheco. ¿Por qué la gente que pasa necesidades pide que le ayuden en la puerta de los supermercados o en los restaurantes y no en la puerta de los bancos, que es donde está la plata? La gente puede pensar que en el supermercado la gente va pasando, yo voy saliendo, me piden a mí. Yo le puedo obviamente ayudar a la gente, pero los del banco son personas que obviamente están trabajando o las personas que entran al destino, obviamente tienen como su propio miedo. Al salir de hacer su propio destino, ¿qué va a hacer con el dinero o qué va a hacer en el momento que está haciendo el retiro? Usted tiene el miedo y no sabe la persona a quien se le está acercando, pero también uno tiene que tener un buen corazón y ayudar a la persona así sea con dos mil, cinco mil pesos. Una voluntad de uno que le enazca a uno, bien sea en el supermercado o al salir a la puerta del banco. Tener un buen corazón y una buena cuenta bancaria. Sí, señor. Venga, porque si muchos piensan que es mejor delito fundar un banco que robarlo, la mayoría sueña con robarlo y no con fundarlo. En el momento uno no piensa, pero obviamente yo trabajando en mis domicilios, llevo ya su trayectoria, es humildemente, yo no necesito de quitarle ni nada a nadie. ¿Nunca ha pensado fundar un banco? Nunca se le ha ocurrido fundarlo. Obviamente si yo tengo los ingresos para fundarlo. Es un problema de ingresos. Sí, es un problema de ingresos. Para mí pensar. Bueno, yo creo que ha quedado todo suficientemente claro. Bueno, son las 10 de la mañana aproximadamente y nos encontramos un señor que sale a trotar en pantaloneta. ¿Usted en qué trabaja? No, ahorita no trabajo. Déjenme decirle que se nota. Estoy tranquilo. ¿Usted está de acuerdo con la frase que dice que si quiere hacer una tortilla tiene que romper algunos huevos? Sí, definitivamente, claro. ¿Por qué? Porque es que si no, no hay forma. O sea, es imposible creo que llegar a hacer una tortilla sin romper el huevo. Es un ingrediente necesario para la tortilla. ¿Usted se siente huevo o se siente el que rompe los huevos para hacer la tortilla? Creo que todos hemos estado en esa posición en diferentes momentos. Creo que nos han roto los huevos y también creo que hemos roto los huevos. ¿Qué clase de huevo se siente usted? ¿Un huevo de tortilla, un huevo duro, un huevo tibio? Un huevo duro. ¿Por qué duro? Porque tengo coraza fuerte. ¿Tiene huevos? Tiene huevos fuertes, sí. ¿Y el tibio, el huevo tibio? Creo que también hemos tenido huevos tibios de vez en cuando. O sea, eso no está mal. Yo creo que todos hemos pasado por diferentes facetas. Entonces, también he tenido mi época tibia. ¿Y frito definitivamente no? Frito nunca, jamás. Bueno, muchas gracias y siga ejerciendo su ocio de esa manera tan deportiva. Muy amable. ¿Usted cree que hay vida después de la muerte? Yo creo que... Yo creo que... Cuidado, mami. Yo creo que sí. ¿Cree que sí? Pero ¿por qué si la experiencia nos enseña que lo que hay es muerte después de la vida? Algunos insisten en que es lo contrario. Bueno, vuelvo y te repito que de pronto uno con la fe que uno tiene, pues uno puede experimentar vida después de la muerte. ¿Y si se tiene mala vida, la muerte sería un alivio? ¿Le divierte que la gente se muera? No, no, no. ¿O le divierte que la gente tenga mala vida? Absolutamente, absolutamente, para nada. No, pero si se le divierte no hay problema. Aquí, pues, hay gente que se divierte como usted. ¿Con qué se divierte usted? Yo divierto a la gente. ¿Ah, sí? Claro. ¿Y qué está fallando en este momento? No, la pregunta es otra. ¿Cuál sería la pregunta? La pregunta es, ¿cómo divierto a la gente? ¿Cómo lo hace? Yo soy artista, yo soy cantante. Y mi profesión es alegrar a la gente, alegrar los corazones de la gente. Venga, y si su compromiso está con alegrar a la gente, ¿también lo ejercería, por ejemplo, en una funeraria, en un velorio? Que la gente está suficientemente triste. Lo hacen. Hay personas que están dedicadas a eso, a hacer cantos en las iglesias. ¿Pero hacer chiste en un velorio le parece conveniente? No, 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 claro que no. Depende del chiste, ¿no? No, no, yo pienso que no. Yo creo que en una funeraria, pues, el respeto debe ser para la persona que se nos va y bueno. ¿O de pronto no hacer chistes sobre muertos, sino sobre vivos? No, 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 yo pienso que no, que hay que respetar el momento y el sentimiento y la situación que está pasando la persona en ese momento. A mí me parece conveniente la muerte. Lo que me preocupa es que uno dura mucho tiempo muerto, ¿no le parece? Así decía un amigo mío, el problema no es morirse, sino todo el tiempo que uno va a estar ahí acostado. O sea, uno no se va a levantar más nunca. ¿Y todavía sigue siendo amigo de esa persona o murió? No, está vivo, es un músico. Está vivo, pero debe estar muerto de la pena por pensar así. Para abrir mentes estrechas, nada mejor que hacer preguntas, sean estúpidas o no. Por eso volveremos la próxima semana con más preguntas para soltar mentes estreñidas. Santiago Moure para la Tele Letal. Me siento como la primera dama de la televisión colombiana, Martín. Lo que viene, la nunca galardonada sección para ir. Martín de Francisco y su apostolado en pro de los corresponsales de la fundación El Fin Está Cerca. Y nuestro invitado, el rey del periodismo de inversión, de inversión y de inmersión, Juan Diego Alvira. Bueno, opinen en X con el hashtag numeral LaTele Letal. Ya regresamos con esta inmundicia. Ya está aquí, para ahí. Y sí, ya está aquí y vamos a hacer un homenaje a lo que para nosotros son las mejores campañas publicitarias. O las peores. Las peores. O las peores campañas. Pero pongámonos de acuerdo, para mí son las mejores, para ti, para vos son las peores. Para vos, doña Anciana, son las mejores o las peores. Y bueno, está en su punto, no está oyendo nada. Veamos el primer video. Mi gente, un día más nos levantamos a las 4 y 15 de la mañana, pusimos la ducha y nos metimos. Hoy nos tocaba afeitada, me cayó en el ojo un poquito y nos echamos también locioncita. Hoy nos tocaron los de rayas, organizamos las manguitas, que todos los días lo hago. Ahí pues ya nos empezamos a organizar un poquito. Camisa, por ejemplo, como nos enseñaron en el colegio. Y ahí nos íbamos en el carro, fondeados, para llegar a tiempo a las 5 de la mañana a la estación Cari, donde arrancamos a volantear hasta las 7 de la mañana hablando con la gente. Nos vemos todos los días. Chao. Y para ahí, no esperaba menos del candidatito progresista a la gobernacioncita de Antioquia, Esteban Restrepito. Con un mensajito dirigido a tapar cretinitos. Y ese es el peligro de creer en esa payasadita llamada democracia, en la que solo creen los tontitos progresistas con sus derechitos y pavaditas. Por eso apela a una publicidad basada en la bacanidad cotidiana, ¿viste? Y sobre todo en tratar a los que lo apoyan como unos huevoncitos. Porque sabe que el votante es un estupidito. ¡Ay! Me cayó una gotita de salidita en el ojito. Sígueme, mito, que me voy a pegar una cagadita, ¿eh? Quieren mostrar, dice, que ellos bañan, que ellos son aseados. El de la izquierda nunca será aseado. No. Y que son unos bacanos. Mira, si yo fuera candidato, ¿sabes cuál sería el aspecto que lo miraran a uno como miran a Álvaro Uribe, que es humano? No, no soñes vos jamás llegaré a ese nivel. Que lo observaran a uno desayunando bien trancado, tomando chocolate en leche entera, calentado de fríjoles, queso, huevos. Y luego es que observan que uno da el cuerpo y se mete una cagada, un bollo de este tamaño. Un traza atlántico. Que flota en ese mierdizal. Y que tapa, que tapa el excusado. Después que traigan los asistentes de uno, que traigan el diablo. No, con la mano. Si son asistentes, que lo saquen con la mano. Que traigan a ese diablo rojo, hijo de puta. Y a esa estrapacañería. Que hay que llamen a los bomberos si es que es posible, hijo de puta. Que llamen a la policía, al ejército, para desatascar. Doña Anciana, me hace señas que quiere decir algo. Doña Anciana resucitó. ¿Está pidiendo ayuda o quiere hablar? Pues muy mal hecho, sí, porque se porta como un patán. Es un progresista. No sé qué será, pero sí se está portando muy mal. Porque son mes de vida. ¿Y qué hacemos con él? No nombrarlo. Cambiarlo por otro que piense mejor. De pronto nombrarle a la madre. Que actúe mejor, sí. Sí, la madre está bien nombrársela. Cambiarlo por uno que bien matón. Eso sí. Usted es Diego, candidato al Consejo de Florida Blanca. ¿El Diego es el maestro? Sí, aquí se la tengo. ¿Cómo? Las propuestas. Él es Diego Peña, candidato al Consejo de Florida Blanca por Maíz 13, que aquí las tiene para que se les ofrezca, ¿verdad? ¿Para usted si se le ofrece? Sí, sí, sí. Aquí las... Te voy a decir un lindo poema, escuchá. Del Maíz 13, él es Diego y su voto le refriego. Y aunque tiene un buen talego, él necesitó un grasejo que convenza a algún pendejo para llegar al Consejo. Viene de Florida Blanca y si en las urnas se estanca, le servirá de consuelo. Qué buena está la potanca, ¿no? Estas sí son campañas, ¿viste? Es que don Gediondo creo que es el asesor de este candidato. Es ese aspecto. Es que aquí se refleja ese humor de que se refieren a lo que son las huevas. Cuando tú dices aquí, o sea, Diego 13, aquí tengo, por si se le ofrece. ¡Buenísimo! Es ese humor que me da completo agrado como tal. Es que lo que se llama ese, cuando son chistes con doble sentido, a mí me agrada demasiado esa mierda. Sí, es que es muy lindo. No tiene por qué nombrar personas que no le convienen al país o al departamento. Entonces eso está mal. La dama y el caballero. Es un colombiano que hay que educarlo. No, educarlo no. De nada nos sirve un colombiano educado porque no se reiría de estos chistes. No, no, no. ¿De qué nos sirve un colombiano educado si lo que lo tenemos que usar es para que dé bala? Claro. Qué educado ni qué hijo de p*** que no que agarra a matar fácil, nervosa a matar. Entre más bruto e ignorante, mejor. Veamos. Todo el que llega a la alcaldía llega a tener. Yo no estoy para eso. Viejo sí, te el conozco. Para la I, Roger Suárez, candidato a la alcaldía de Plato Magdalena, dice que todo el que llega a la alcaldía llega a degenerarse. Pero que él no está para eso. Pues una lástima, Roger. Porque a mí sí me hubiera gustado que un degenerado fuera el alcalde de Plato. Acabo de perder el voto de tanto degenerado que hay. Lo que no entiendo es por qué primero muestras unos culos refregándose y luego decir que vos no sos un degenerado. Te lo banco, te la banco. Solo porque eres del partido, ¿no? Esto yo lo que quería es poner un par de burras. Doña Anciana, ¿cómo le parece que está este viejo que puso a dos señoras ahí mostrando nalgas a decirle que él no es ningún degenerado, pero muestra a unas damas que están desnudas? Ay, no, tremendo, porque qué tal para convencer a una persona tenga que mostrarle la cola. Y a mí me convenció. Sí, no, convencerle la cola. Yo estaba convencido hasta que apareció con sus orejas de dumbo ahí. Eso está mal que tenga que bajarse para mostrar la cola. Eso no debe ser la cola, porque debe ser es correcta en sus actuaciones. Pero la cola no es de... Y no tratará. Cuando él muestre la cola, termina el mundo. Y no tratar más a toda la gente degenerada, haciendo que él como que está más degenerada. ¿Sabes a quién ha habido mostrarle la cola al hombre caimán? Él está más degenerado que los que él está pasando mal. Hola, hoy su candidato a la asamblea por el Partido Verde número 74 se levantó muy feliz, amorosamente. Se levantó con muchos orgasmos, pasó una noche de luna llena espectacular, pidiendo por que esta asamblea sea toda una realidad para las mujeres y para el campesinado. Así que no lo olvides, vota por la asamblea, Partido Verde, la del girasol, número 74. Uy, parala ahí. Me dice, me dice, es tan infa que paró la... Y sí, es que no me dice así, no me paró bien. Esta ninfa es Catalina Jaramillo, candidata por el Partido Viejo Verde a la asamblea de Antioquia, que se ve muy amorosamente apoyada por un morenazi que la quiere llevar a punta de jadeos orgánicos al poder. Además de que tiene el respaldo, sí, de las mujeres y del campesinado. Y solo espero que Catas gane. Dejaron esa pieza pasada pura culeca. Sí. Culeca, pero... Oye, yo no quiero dejar de aprovechar esta oportunidad. Déjame hablarle al oído de la Naciana. ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Qué vas a hacer esta noche, vieja sorda? Pues hacer mis oraciones y dormir. Preguntale, de mis oraciones no me hables. Y dormir, y dormir. ¿Qué opina de esa campaña en la que la candidata estaba haciendo el amor con un amigo? No era el parejo, sino un amigo, obvio. Ay, yo no le oigo. Pero desde su ángulo, ¿qué ve usted ahí? A mí me parece que está mal la campaña porque haciendo coro y que ojalá a ganar para formar todo un burdel y todo eso. A mí no le parece constructivo y patriótico. No, no, mal. Pero si ya esas asambleas, esas instituciones, eso ya hubo un día a él. ¿Qué es eso? ¿Qué mal le hace ahí? No es macho el que es más... Mucho más voraz, más... El que más hace enamor. Más enamorado, más de todo. Más arrecho. El macho es el que sabe frenar las cosas que no debía hacer y dar buen ejemplo. No me aguanto, no me aguanto, doña Enciena. No, me voy a aguantar porque esto lo ven niños. Veamos el siguiente video. Saludos Colombia, estoy frente a la universidad pedagógica, donde acabo de ser agredido por un grupo de intolerantes, que cuando vieron que tenía publicidad del Centro Democrático, me atacaron. Y creen que con violencia me van a disuadir de dejar la universidad pública, dejar mi activismo político, de renunciar a la carrera por el consejo. Pero se equivocan. Fuerza a la derecha de Colombia. Fuerza a la oposición. Vamos para adelante por Colombia y vamos adelante por Bogotá. ¡Párala ahí! Y ya verán, zurdo de mierda, que le dieron una muestra de mano firme y le dejaron la cara vuelta a una revolución de octubre a nuestro hombre, al consejo. Iván Díaz, frente a ese nido de subversión, como es la universidad de esa, donde lo único que aprenden es a tirar piedra y a quemar instituciones bancarias. ¡Venganza! ¡Vendenza! Hay que denunciar a los zurdos que han dicho que esa sangre es un montaje y aconsejándole que no vaya a la universidad pública. ¿Ah? Ahí es... ¡Estás bien! ¡Cálmate, cálmate, respira! Es que él es un berraco, como buen uribista. O sea, persona de bien, al otro día ya estaba recuperado sin un solo rasguño, porque él es un varón. Después de todo ese reguero de sanguaza, a mí como uribista lo que más me agrada es ver sangre. Sí, pero sangre de izquierda. Lástima de que no quedó grabado nada cuando los guerrilleros de la izquierda lo agarraron a piedra y a pata. Ojalá ellos lo hayan identificado para darles, darlos de baja a sus hijueputas. Y cálmate, yo sé que a vos te gusta mucho la sangre, pero no ves esa sangre como un color muy violeta de pronto. No, 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 eso es verdad. Es sangre azul, ¿no? Oh, sí, sí, sí. ¿Y eso? ¿Usted no es un tipo que estudiaba en la Academia Chalot de Acuación? Pero me parece haberlo visto, no sé, muy bien. No sé, pero como él es una persona de bien, se recuperó a las dos horas ya estaba. Doña Anciana, ¿qué opina de ese señor que dice que la izquierda lo agarró a piedra y a palo? Ah, pues me parece tenaz diciendo que la izquierda le pegó y que no sé qué se hace más. Y está igual que la izquierda entonces porque está diciendo lo que no es. Ella dice que nosotros los univistas apoyamos autoatentados, apoyamos falsos heridos. ¿Cuándo un autoatentado? ¿Cuándo? O sea, falsos heridos, falsos positivos. ¿Cuándo algo falso? Bueno, falsos positivos, todo eso es mentira. Si le dan una paliza a piedra y palo, tiene que estar eso en cama. O muerto, por lo menos. En cama, en cama. No, esto es muy grave lo que... ¿Entonces? Doña Sena está acusando al partido de que somos tramposos. Lo que pasa es que la sangre no salió muy bien, está muy azul. Yo no me voy. Pues yo sí me voy. Yo tengo un partido. Yo voy a donde va a perder. Bueno, aquí se queda todo para que no vean la tele letal a las 10 de la noche con estos chinos que lo hacen reír de buena manera. Entonces, no se lo pierdan, por favor, a las 10 de la noche en red más. Sí, claro. Por favor. Bueno, aparte de las dudas que tienen los corresponsales de la Fundación El Fin está cerca sobre sus náuseas, abundas corporalidades, nuestros televidentes de mierda también albergan muchas incertidumbres en torno a la vida democrática. Bueno, nos han llegado muchas cartas, o sea, dos, para ser más exactos, de gente que no sabe cómo opera eso de la segunda vuelta a la Alcaldía de Bogotá. Y pues para eso está con nosotros el profesor. Profesor, gracias por acompañarnos. Gracias, mi mamá. La segunda vuelta llega cuando el candidato puede... ¿El candidato? El candidato puede llegar al 40... ¿Solo un candidato o todos? No, un candidato llega al 40% de... ¿Ya solo con el 40%? Con el 40% más 10 puntos que hay... O sea, el 50%. Pero 10 puntos porcentuales o cuáles? ¿Puntos de qué? Son, sí, porcentuales, sí. ¿Puntos de compra de votos, puntos de venta? No, no, no. ¿Por ejemplo? Sí. Por ejemplo, si el primer candidato logra 42%, el segundo logra 33%, ¿ahí hay segunda vuelta? Claro que hay una... No, no hay. Claro que no hay una segunda vuelta. No, pero si el profesor lo dice... Sí. Bueno, yo creo que... ¿Usted cree que va a haber segunda vuelta? No, no, no. Pues... O que le van a hacer la vuelta a alguien. Pues más bien que le van a hacer la vuelta a... ¿A quién? ¿A quién cree usted? Comprometase. Pues ahí, sinceramente, qué pena, pues a Gustavo Bolívar. Ahí le están haciendo la... ¿Insinúa usted que se van a unir todos y le van a hacer la vuelta a Gustavo Bolívar? Pues sí, de todas maneras... Bueno, ponémicas declaraciones. Tocombol, ¿no? Se llama. Tocombol. Sí, entonces... Porque realmente... Realmente Gustavo Bolívar tiene unas ideas... No, pero aquí no estamos hablando de ideas, sino porcentajes. Profesor, profesor, no le gusta a la izquierda. ¿Quién le maneja a sus redes sociales? Usted es muy de derecha ahí. No, pues mi sobrino por ahí me... Ah, su sobrino es... Pero... Sí. Es un sargento, ¿no? De la policía. Yo creo que ha sido muy claro lo que dijo el profesor. Le maneja. Y muy elevadas las explicaciones que nos dio y que nos dejaron envueltos en un marasmo de dudas. Así que refrescaremos la pantalla con el aire puro que siempre traen los informes de Martín de Francisco. Veamos el informe de Martín de Francisco. Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, hoy el tema que nos convoca es el tema de la nutrición. Y pues quisiéramos hablar con la doctora Katherine Villa, nutricionista, especialista en este tema, para ver si nos puede colaborar. ¿Qué tal, doctora Villa? Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Regular. Ok. Llamo Edwin Dibey Mostacilla Rico, poseo 43 años. Me encuentro en la localidad de Marmato Caldas y nos dice que le cuesta alimentarse con sólidos. Son de mi agrado las compotas de guayaba pequeña con mazacote y amalgama de plátano maduro y el queso costeño. Defeco demasiado, cinco a seis veces por día. ¿Qué puede estar pasando con este televidente de mierda? Ok. Bueno, hay varias cosas que podemos ver. Uno, también voy a decir que me encanta el queso costeño. Pero todo, como el queso, la leche tibia, el yogur que también está tomando y solo tomar líquidos, pues puede ser como el resultado de lo que él está experimentando en este momento. Y de la cantidad de oposiciones que también dice, ¿no? Sí, está cagando bastante. Sí, dice cinco o seis veces. Bueno, él nos mandó unas fotos. No, pues no creo que sea necesario verlas. Creemos. A un video. Vamos a creerle al televidente que son cinco o seis veces. Si él logra concentrar mejores bollos. Ok. Pero, pero en menos cantidad y que de pronto no los corte. Porque hay una cuestión de que él corta el orto. Eso lo evidenciaron ustedes en el video, las fotos y todo lo demás. Ya les voy a creer. Y que voy a decir, mira, voy a aclarar el mito también de entre más veces vamos al baño, el metabolismo más rápido, ¿no? Ir más al baño no es más saludable o menos. Eso es claro. Pero lo importante es que cuando vayas, pues la deposición, la consistencia, pues que no haya dolor, que no sea estreñimiento. Hay personas que pueden ir cada tres o cuatro días, pero siempre que van es una deposición normal, sin dolor. Porque muchas veces cuando el bollo de mierda es sólido, digamos la persona no siente ardor y cuando es muy líquido, sí siente que le quema al baño. Si va muchas veces al baño, pues tiene, está quemando obviamente en ese momento, pues ya la deposición, sí, hay dolor, entonces pues saca la cremita y demás. Entonces por eso es tan importante la fibra en la alimentación, para que el, digamos que todo el tránsito gastrointestinal tenga, pues como debe ser, ¿no? Bueno, un truco para todos es que, digamos, la crema dental es muy buena. ¿Para qué? Para el ardor. Ok. Entonces, digamos que el mentol hace que cicatrice bien el orto. Ok, vale, esa es una recomendación que voy a dejar que la haga libremente. Sí, a la grata, a la no es grata. Bueno. Me encanta. Bueno, vamos con la siguiente carta de mierda. Ok. Bueno, hola, llamo Nelcy Congote Cote, de Neiva. Poseo 39 añitos. Un saludo a la familia Congote Cote. ¿Ahora sí? En Neiva. Más antes ingería demasiados carbohidratos, yuca, ñame, arroz, papilla. Y se me fue inflando la panza baja cerquita a la chocha. Y empecé a consumir solo... No, perdón, perdón, pues a la boca, toma. Y empezó a consumir solo carne como lengua, sobre barriga, muchacho, lomo, biche y cadera en salsas de picadillo fresco con cebollina ácida y agria. Y dice ella que la verdura le suelta la plasta. Ese tipo de alimentación hoy en día la hace mucho la gente, como consumir muchas proteínas, y deja de lado los carbohidratos, el arroz, la papa, la yuca. Sin embargo, todas las personas necesitamos consumir carbohidratos. Entonces, claro, si dejó de consumir todos los carbohidratos, el arroz, la yuca, el ñame, la papa. Uno, es una alimentación que se torna un poquito también difícil. Yo siempre les digo que hay alguna verdura que les tiene que gustar. Martín, ¿cuánto te gustaría? ¿Alguna te tiene que gustar? Ninguna. Pues digamos que, es que yo me como la desalada como un remedio. Ok. ¿Como que toca? Las personas que defecan mucho o que digamos la defecación la tienen, se demoran digamos una hora. Ok. Porque les toca hacerle mayor esfuerzo y le empiezan a dormir las patas. Ok. Entonces ahí le empieza a dar calambre a la gente. Eso es normal. Sí. Y les toca comer banano en ese momento. Pero el banano, el banano los pone a mayor defecación, se demoran más y igual el calambre, el calambre se les quita pero tienen que quedarse ahí y les vuelve a dar calambre. Entonces se vuelve un ciclo. Pues sí, es cíclico. Sí, sí, sí. Entonces es una hecatombe para el que está cagando. Sí, además yo no sé pues qué tanto sea tan cómodo, ¿no? Estar uno ahí comiendo banano, pues digamos que no crea que sea... No, no, no está mal. ¿No? No, no, me parece bien. Lo que pasa es que digamos que hay personas con esa problemática y que debemos darle una solución. Listo. Yo qué soluciones daría. Recomendaría consumirlo antes de, es decir, si yo ya sé que tengo y me demoré una hora en este proceso, pues empezaría a consumir un poquito, aumentar las frutas antes de, para que de pronto pueda hacer un poco menos el tiempo en la deposición, ¿no? Y que te dé, digamos, pero tú has oído eso que una defecación muy demorada genera calambre, ¿no? Sí, 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 lo he escuchado. Pero es que mira que además también entramos y nos demoramos en el celular, ¿no? Sí. O sea, como que la gente lee, se informa. Es cierto. Cierto. Entonces eso de hecho es un mal hábito porque lo que recomiendan las sociedades es que pues el hábito intestinal hay que entrenarlo. Nelcy podría también mejorar, por ejemplo, su hábito intestinal. Sí. Una recomendación para la televidente. Bueno, gracias. Nos dejamos entonces porque vamos a regresar al próximo programa con la doctora Caterin Villa para hablar de nutrición acá en la tele letal. Gracias. Eso sí lo quiero decir yo. Lo que viene, la entrevista con el principal exponente del periodismo audaz y vivencial en Colombia, Juan Diego Alvira. Ya regresamos con... Esta cochinada de programa. No, ya regresamos con Paranga. Bueno. Ya regresamos con... Paranga Riyutiri y Cuarón. Perfecto. Ya regresamos. Bueno, con ustedes, gracias al creador, Juan Diego Alvira. ¡Vamos! 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 Bueno, Juan Diego, gracias por venir. Hermano, yo no sé si decir feliz de estar acá o alguna vaina, pero aquí estamos. Bueno. Gracias por la invitación. Va a estar feliz de estar y de irse de acá también. No, es un honor de verdad, Juan Diego. Usted siempre ha sido mi referente. Juan Diego, ¿qué es lo que más te gusta de ti y qué es lo que más te disgusta también de ti? Qué linda pregunta, Juan Diego. Qué buena pregunta tan... No, esos están los manuales. Es que queremos rescatar el humano que tenemos. No el periodista, no el animal periodístico, sino el humano. Qué pregunta tan huevón. Huevona, pero linda. Como todo lo lindo es, por lo general, termina siendo muy huevón. No, lo que no me gusta de mí, hermano, no sé, es... Tal vez... Que suelo ser explosivo cuando me sacan la piedra, hermano. Aunque no parezca. Sacan la cruceta, ¿no? Sí, sí, sí. Lo vamos a tomar como una advertencia. Hay dos preguntas que ya no voy a hacer. Y lo que no me gusta de mí es mi derriera. Muestra, a ver. Vuelta, vuelta, vuelta. Eso se acabó, esa tradición en los programas de Vuelta. Oye, hace tiempos que en ningún programa se hacía la Vuelta. ¿Dónde lo pueden ver y a qué estás dedicado hoy, Juan? Me pueden ver en el Canal 1, en el Canal 1, a las 7 de la noche, de lunes a viernes. En el Prime, en un programa. Ya, eso es otro nivel. Claro, no. Y el programa se llama Sin Carreta. ¿De dónde sale la idea de Sin Carreta? Pues, la verdad es que me llamaron del Canal 1. Yo salí de Caracol, salí de Semana, en un paso muy fructífero. Sí, y antes de que siga, yo quisiera. En un paso fugaz. Nosotros tenemos un público morboso, Juan Diego. Sí, lo sé, lo sé. Y queremos saber, con todos los detalles, ¿por qué fue tan corto su paso por Semana Digital? ¿Qué fue lo que pasó? Venga, le voy a contar la verdad. La gente dice, ah, la verdad es que con Vicky Dávila sí tuve problemas, como con cualquiera director, directora. Ah, es que siempre tiene problemas con los directores. Siempre. Siempre. Periodista que no tenga problemas con el director, no es periodista. Ah, entonces yo no soy periodista. Eso es lo que nos falta. Somos muy amigos del director. Sí, no, eso es un baila, pierde el año. Uno tiene que llevarle a la contraria al director. ¿Y por qué eran los roces? ¿Es que aquí el chisme, este, esto? No, 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 pero... Colombia está en vilo en este momento. Porque, de verdad, es curioso. Pero es que usted ya te lleva como tres preguntas. ¿Duró como cuánto, 20 minutos? No, no, no. Duró cinco meses. Ah, bueno. Batí récord. Bueno, en serio. Ahora sí lo dejo. Ajá. Y honestamente no fue por problemas con Vicky. Yo me voy de semana porque a mí me hizo una propuesta el canal RCN. Y me hicieron esa propuesta. Y ahí yo dejo semana. Me voy, supuestamente, a concretar la propuesta con RCN. Y fue pura carreta. Y ahí sí me metieron carreta. Ah, sí. Esa es la verdad. Vicky sintió pasos de animal grande. Claro, hay mucha competencia. Que le iba a opacar. Eso puede pasar. Bueno, no. En este medio, fíjese usted, el tema de los egos es... Sí, es una... Es una gonorrea. Yo, por ejemplo, yo le tengo muchos celos a Martín. Yo también a Santi. ¿Por qué prefirió ser un buzo que navega en las aguas turbulentas del periodismo de profundidad y no un tranquilo columnista? Digamos, ¿por qué le gusta la rudeza, lo inmersivo y no la comodidad de una columna séptica que opina sin ensuciarse, sin untarse de la podredumbre de la noticia? Hermano, a mí me gusta hacer el periodismo y por eso es que Martín lo decía bien, cercano a la gente. Yo me sentía en Caracol a veces como un outsider, que está tan de moda. Y es porque en estas empresas todo funciona como en el Vaticano, ¿no? Todo tiene que ser políticamente correcto. Y cuando usted es como una oveja que se sale un poco del redil, por eso es que uno tiene problemas con los directores, ¿no? Porque usted dice, no, cuando usted se pone realmente en los zapatos de la gente, empieza a darse cuenta que está obligado como periodista a contar las cosas también desde esa perspectiva del ciudadano que se pregunta y que es el que termina padeciendo las decisiones de nuestros gobernantes. Ellos toman las decisiones, pero el que las padece es uno y se trata de eso. Y pues creo que eso es vocación. Oíme, has conocido muchas personas tóxicas en los medios y ¿en qué radica ese tipo de toxicidad si te la has encontrado? No, pues lo que pasa es que yo siempre he hecho más de lo que me toca y eso genera mucha... Ay, si no nos padecemos, Ángel. Porque mi lema es la ley del menor esfuerzo, pero continúa. En cambio la mía es todo lo contrario. Y por ejemplo, a uno como presentador, esa es una... Pero mira que esa es la escuela de City. Yo hago mis investigaciones acostado, por ejemplo. Sí, sí, con el celular. Con el celular, acostado para presentarse. No, en cambio... No tiene sentido. En cambio... Yo presentaba y a uno no le obligan, que debería ser obligatorio, que un presentador haga historias, haga entrevistas, haga reportajes. Eso es obligatorio para un presentador. Es decir, bueno, esa es mi escuela. Respeto. Pero creo que se incrustó mucho la escuela donde ponían solo reinas, modelos. Yo comparto eso, o no lo respeto. Pero ahora que habla... Pero mire que Santiago lo hace. Usted también lo hace. Deja hablar carreta que usted también lo hace. Pero lo mío son palos de ciego. Yo no soy consciente de nada. Usted va allá, yo lo he visto. Yo no preparo nada. Sí, pero sale a la calle y después viene acá. Una manifestación espontánea. Y estoy cansado. Estoy cansado de salir a la calle. Pero ahora usted dijo una cosa, hacer la noticia. Bueno, hace casi 20 años un canal en el que usted trabajaba fue multado por un informe suyo en el que salían los niños comiendo papel. Y Colombia no está preparada para ver a unos niños comiendo papel, pero sí para verlos comiendo mierda. Eso resultó ser un montaje. Y bueno, y el canal fue. No, no, no. Aclárenos. Sí, sí, sí. No fue un montaje. No fue un montaje. Estaban comiendo papel. No. Espérese, le cuento cuál fue el asunto. Estaban comiendo mierda. Espérese, le cuento. Estaban comiendo, por lo menos. No, ese es el problema. No estaban comiendo. Ah, no están comiendo. Ese es el lío. Usted lo que dijo, démosle un refrigerio. No, no, no. Sáquen un directorio telefónico. No, no, no. Espérese, le cuento. Espérese, le cuento. Esa historia surge porque no fui yo el que la dije. Ah, ya. La directora de ese momento, del ICBF, que es la entidad que vela por los chinos, fue quien dijo eso públicamente. Los niños en Colombia han llegado a tal extremo de necesidad y pobreza en muchas zonas de Bogotá incluidas que comen papel con agua de panela. Bueno, por lo menos con agua de panela. No está tan mal. Y entonces, ¿dónde fue? Yo llamé al ICBF y ¿dónde fue eso? Me dieron las indicaciones. Yo fui a la zona, fui a la zona, empecé a investigar con el presidente de la junta del barrio, con la gente del sector. Había un restaurante, de hecho, de comedores comunitarios, donde los alimentos que le daban a los chinos estaban dañados, además. Y entonces, empecé a buscar, a buscar, hasta que me llevaron a la casa de esta señora que vivía con cuatro niños. Tenía cuatro hijos, la pobre señora, sola. Pero, ¿cuál fue el error? Es que eso es lo que es injusto y poco claro sobre el tema. Y es, ella tenía cuatro hijos. Entonces, cuando yo llego y le pregunto, ¿usted le ha tocado comer? Y ella me dice, sí. Estamos con el camarógrafo, con el presidente del barrio. Yo sí le digo, bueno, ¿y cómo lo hace? Entonces, la señora coge el papel, se lo da a los niños. ¿Y cuál fue el problema? El problema no fue que eso ocurriera o no. El problema es que dos de los cuatro niños, ella tenía cuatro niños, pero en ese momento dos de los niños no eran sus hijos. De los que estaban y salieron en las tomas. Sino que eran de una vecina. Los otros dos niños, hijos de ella, no estaban ahí. Entonces, se arma el escándalo, por la vecina, que es la que dice, mis hijos no comen papel, no sé qué. Y además, porque esa señora empezó a pedir plata. Ah, que no sé qué, por mis hijos, no sé qué. Entonces, eso es lo que después estalla, dicen, ah, que se inventó, yo no inventé nada. Esa era una realidad que yo simplemente estaba contando y describiendo. Yo estaba sorprendido, realmente. ¿Quién crees que te está siguiendo los pasos? Digamos hoy en Colombia, que podamos verlo. O sea, ¿quién va a recoger ese testigo? Ese mame ya todo viejo y confundido y se burla. No, 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 no. Es que dan ganas, dan ganas, Martín. No hay nada más divertido que ver un micro confundido con un micro. Es que la última vez que estuvimos en la tele letal fue por la pandemia. Sí, entonces yo no tuve el placer de estar viendo los... No, ver a los ojos. Es diferente, es diferente. Es muy chistoso. Es transformador. La cara es muy... Es como muy chistosa porque ya es como uno como viejo, como tratando de ser joven. Está lástima un poco. Damos un poco de lástima. Y si me da un poco de pesar. Sí, lástima. Pero no, yo creo que en Noticias Caracol, por ejemplo, yo sembré la semilla del estilo de Juan Diego Alvira. Y hay mucho pelado y joven que allá... De hecho, la manera en la que cuentan las historias... El de Medianoche, por ejemplo, que ese me parece bueno. ¿Cuál es ese? Uno de Medianoche. No, pero es Eduard Porras. ¿Qué va, Eduard? Eduard el Cachito. Eduard Porras que también es... Es de City. Es de City. Sí, claro, Eduard. Es de City. Y creo que ahí hay... Ahí hay. Bueno, Eduard Porras sigue 45 años, pero yo... No, yo digo pelados, pelados. Se ve muy joven, se ve muy joven, Eduard. Un saludo a Eduard. Tiene mucho... Debe estar dormido ahora porque trabaja de noche. Venga, me imagino todo lo contrario. Hasta ahora ya estaba desbrabando. ¿Ah, sí? Sí, claro. O sea, no duerme. Estaba 7, 24, 7 días a la semana. Con razones está así. Un saludo, Eduard, un gran amigo. Venga, me imagino que usted se auto percibe como un periodista de género masculino, ¿no? Sobra... Es una pregunta que no sobra en este momento. En estos tiempos se muestra de más, sí. ¿Usted qué piensa de la fluidez de género actual? ¿Cuál es su opinión? ¿Del género? Sí, esa fluidez de género, esa que se pasa... Ah, sí, que ahora hay LGBTI, la del... Yo me percibo como señora... Como una ama de casa, por ejemplo. Yo me percibo como un banano. Por eso no voy a fruterías, porque temo que me degollen. Pero aquí hay una anécdota muy humana y muy... Yo quiero que usted nos la complemente. Es una anécdota muy loca. Usted ganó el año pasado el premio al mejor presentador, India Catalina, y trató de dar un discurso y no pudo. Ese es el rumor. ¿Por qué no pudo? ¿Cómo era el discurso? Porque lloró. Lloró, que se atragantaron las palabras, que subió con su hija... Ah, no, 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 no. O sea, y no pudo decir el discurso. No, 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 lo que pasa es que, de verdad... ¿No le hicieron así? Que no lo diga. La verdad, la verdad... ¿Cobió al fiscal entre el público? ¿Qué pasó? No, la verdad es que yo iba con mi esposa y mi hija y yo quería subir a reclamar el premio. Era con mi hija. Ah, ok. Entonces mi hija al final le dio una pataleta y no la pudo subir al escenario. Pero sí pudo dar el discurso. Sí. Ah, pero una pataleta no quiso subir finalmente. La china estaba... se había dormido en la ruta y al despertarse... Ah, bueno, no. Eso fue lo que pasó. Fui víctima de una mala información. Esto es una fake news. Sí, porque eso anda rondando. Claro, eso subió con el... Es que se le atragantaron las palabras. Entonces yo quería darle la... Si tenía algo que decir y no lo pudo decir, están los micrófonos y las cámaras de la tele letal para que usted diga... Dígalo, dígalo. Como si se hubiera ganado el premio, pero no, sí lo pudo decir. No, sí, sí se dio. Lo que pasa es que una de la moción también se entrecortó la boca. Yo por eso no voy a... A mí todos los premios que me dan yo no voy a recogerlos porque no podría. Yo no podría. Oye, ¿y la tele letal ha ganado premios? Muchos. Ya estamos cansados de ganar premios. Sí, lo sabes. Pero por favor, no más premios. Pero sabes que no han dejado ir porque el sueño se ha ganado el premio, bajarse los pantalones y cagar. No. Ahora sí. Llegar y cagar. Ahí. Oye. Y que te saque la policía. ¿Usted está de acuerdo con ese rumor que anda por ahí sonando que Martín es el Pacheco del siglo XXI? El Fernando González Pacheco. Es el Pacheco malo. El Pacheco sin el talento. El Pacheco. Opa, opa, opa. Si lo dice Juan Diego, yo cambiaría de profesión. Sí, sí, sí. El Pacheco flojo. El Pachecolo. Yo quise ser Pacheco. Sí. Pero bueno. Pero estuviste... Estamos luchando. Pero tuviste la oportunidad de alternar con Pacheco. No pierdes la fe. Tú tuviste la oportunidad de alternar con Pacheco, ¿no? Sí, pero yo trabajé con Pache y... Él ya pertenece a esa nobleza. Le dice Pache, ¿no? Yo le decía Fer. 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 Eso ya es el nivel más alto de farándula. Vamos a los personajes. Bueno, listo, vamos. La cabeza del periodista. No, no. No, no. No lo digo, el de Carlos. No se rían de llamar. No, lo admiramos. Siempre que ponemos le hacemos un homenaje. Es un grande. Es un grande del periodista. Es un grande. Es un grande del periodista. No, mentira. No, no. Gran persona. Él sí es... O sea, yo no lo conozco. Fíjense que yo no lo conozco. Hace poquito que... Nadie lo conoce. Es un misterio él. Es un... De ya Canal 1, de ya Canal 1, con un firme propósito, además, de buscarlo y presentármelo y conocerlo, porque nunca me leí un libro de él que dice algo así como... Alfonso López. Cuidao con lo que respondes, porque él siempre ha tenido fama de gran entrevistador. Cuidado con Alfonso López. Cuidado con Juan Mosca. Juan Mosca era su seudónimo. Bueno, y entonces... Y no estaba en el noticiero, no pude conocerlo. A estas alturas de la vida, estando en el mismo canal, y no lo he podido conocer. Es un referente, ¿no? Sí, sí. Yo sé que ustedes lo dicen con cierto grado. No, no, no. Pero el hombre es un maestro. Es un trabajador. Y siempre está renovando la manera y los formatos. Eso es muy interesante. Además, él empezó en farándula. Sí, es cierto. Usted que se borra de la farándula. No, yo no me... Empezó en el espacio. Yo soy el farándulo. Haciendo... No, era Juan Lúm. Juan Lúm Mumba era el... Exacto. No era Juan Mosca, sino Juan Lúm Mumba. Tenía varios seudónimos. Exacto. ¿Usted no usa seudónimos nunca? No, para qué. En televisión cómoda. Salir enmascarado o algo así. No, es sin careta. Salir con un bigote, por ejemplo. Más que sin careta, es sin carreta. ¿Por qué es tan bueno? Uribe. Sí. ¿Por qué? Pero físicamente. No. Mire, el expresidente Uribe tiene dos momentos, dos caras. Como el personaje de Batman. Dos caras, ¿se acuerdan? Ajá. La cara del tipo que está involucrado en los más terribles escándalos de los falsos positivos y todo eso. Por sus directrices de Forza, yo no creo que él haya dicho, ¡ay, me maten a este! No. Pero sumió a las fuerzas militares. Simplemente un hagan lo que tengan que hacer. Con una presión berraca de resultados a cualquier precio. Exacto. Y, pero yo sí le abono a Uribe una cosa. Sí. Yo sé que ustedes aquí van a... No, no, no. Van a colgarse el techo. Pero yo sí le abono a Uribe que en su primer periodo, en sus primeros dos años de gobierno, o tres años, antes de que entrara la gispolítica y todo lo demás, el hombre sí logró, por lo menos, recuperar algo del país que estaba entregado completamente a los grupos violentos de ese momento, que eran las FARC, el ELN. Y bueno, mire que es el típico político al que a mí me sorprendía mucho. De hecho, cuando estaba en City TV, era lo buen comunicador o charlatán, dirán otros, para echar el cuento. Y me acuerdo mucho de esta historia en City TV. Lo estábamos entrevistando, lo estábamos entrevistando en ese momento. Tómese todo su tiempo. Ese es un tema que nos apasiona. Esto lo editan, esto lo editan. No, no, no. Eso no. Eso es lo único que nos vamos a dejar. Continúen. Y entonces me dio mucha risa porque el hombre... Un momento, ¿qué fue lo que le dio risa del hombre? Que salió el hombre. ¿Y se acuerdan de las City Cápsulas? Sí. Claro. El hombre, tenía como cien escoltas. Salió del City TV, que quedaba en ese momento, porque ya no queda ahí en la Jiménez con séptima. Y se hizo una City Cápsula el hombre. Se metió ahí. ¡Qué tercera! Esas son las cosas que conmueven. Pues que uno dice, el típico político que sabe cómo llegarle a la gente, él sabe cómo. Bueno, ahora la uva pasa en el pastel. ¿Lo ve deprimido ahí? Ido, diría Ingrid. ¿Y no cree que uno estar al frente de un país como Colombia no lo puede deprimir a uno? O enloquecer. O enloquecer, en el mejor de los casos. Pero mire que yo no soy petrista ni antipetrista, la verdad. Pero sí creo que a este mando lo han dejado, ¿verdad, Rodriano? Todos los días, todos los días hay un ataque diferente contra Gustavo. Pero a pesar de eso, ha hecho cosas, ¿no? Claro, me ha metido la pata. No, pero ha hecho cosas que no se conocen, pero... Sí. Que no se publicitan mucho, pero... No se publicitan mucho. Y ha caído en escándalos terribles como el de su hijo Nicolás y los dineros calientes de Benedetti y Laura Sarabia. ¿Equiparables, digamos, a los falsos positivos de ese escándalo? No, evidentemente no. Pero, pero por eso digo, más allá de ese grado de encrispación en la que estamos, de división y polarización, a mí ya ha llegado al punto en el que yo digo, ya déjenle hacer algo, hermano. Es que no le dejan media cuando ya lo están acribillando y crucificando con la reforma laboral, con la reforma a la salud. Claramente la reforma a la salud representa... Yo soy consciente, de hecho me la leí, ¿no? Sentado en la cama con el celular, hacía el estilo Martín de Francisco. Y... Pues... Tiene cosas interesantes. Lo bueno de haber girado nosotros a la izquierda... Buah, un girito. Por lo menos, por lo menos para voltear un poco el reflector. O sea... Sí, un poquitos. Un poquito, un poquito. O sea, miremos a las otras personas y tratemos de darle otras prioridades a las políticas públicas. Es que la contraparte es tan de ultraderecha que cualquier cosa parece así de... No, no, se va a acabar el mundo y tal. Pues, yo no estoy diciendo que Petro realmente yo lo admiraba más como senador. Y denunciando y destapando todas esas ollas podrías porque... Pues, me parece que es un tipo demasiado idealista y se rige por el deber ser, que creo que es a lo que se debe apuntar. Pero también hay que meterle un grado de realismo al asunto. ¿De trampa, de maldad, de malicia? No, paz total. Negociar usted con... ¿Cuántos grupos a la vez? Pues, eso es darle a usted munición a... Sí, es mejor joder 6.400 personas y ponerle las botas al revés. Y no hace río. Pero sí, sí es mejor hacer más ruido. Un grupo por grupo. Pues, mira, la reforma... Un grupo por grupo y... Y venga, pues, siéntese acá. Y mientras tanto a nosotros los perseguimos como manda la ley y la Constitución. Y a estos de aquí, venga, sentémoslos y negociamos rápido. Podríamos seguir horas hablando con Juan Diego, un periodista también dateado, por cierto. Gracias, Juan Diego. Juan Diego, ¿y este es tu caso? Gracias, gracias. Cuando quieras venir acá... No sé si salgo feliz después de esta entrevista. No, yo creo que sí. No sé si tú, pero nosotros sí. Sí, sí. Muchas gracias, Juan Diego. Fugusto, Juan Diego. No, pero no, no. Que todo siga muy bien. Gracias, gracias. Nos vemos.